Muchas gracias, Presidenta, colegas legisladores, medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, un saludo muy cordial para todos. Primero, tengo que empezar solidarizándome con la asambleísta que preside la comisión que investiga el gran padrino. En realidad, hemos sido testigos durante todo este periodo legislativo que muchas de las veces se ha querido obstaculizar la tarea fiscalizadora de los asambleístas y principalmente de esta Asamblea Nacional. Y por supuesto, se recurre a muchísimos mecanismos, mecanismos tradicionales no ajenos a la política y a la historia política del Ecuador, tal es como el amedrentamiento, el acoso y precisamente nuestra compañera ha sido víctima de ello. Por lo tanto, es necesario que esta Asamblea rechace contundentemente cualquier tipo de obstaculización, más todavía cuando se pretende intimidar a los asambleístas que quieren cumplir con su función, que es fiscalizar a través de la obstaculización de esta tarea. Muchas gracias, Presidenta. Señores asambleístas, en realidad hoy me ha tocado a mí y agradezco a la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el honorable asambleísta Celestino Chumpí, que es el presidente, la asambleísta Patricia Sánchez, vicepresidenta, mis compañeros legisladores, Francisco León, Gustavo Mateus, Henry Cronfle, Lenin Barreto, Yesenia Guamaní, Peter Calo y quien les habla, formamos la Comisión de Gobiernos Autónomos y hemos acordado y les agradezco muchísimo que me hayan permitido ser el vocero de este informe y de este proyecto de reforma al COTAF. Si bien es cierto, el COTAF está diseñado para justamente romper esas inequidades que se dan en los territorios, tratar de solucionar las distorsiones, sin embargo, van quedando pendientes. Desde el 2010 que tiene vigencia, se ha pretendido que de alguna manera vaya solucionando los problemas que tiene esta ley y que no puede ser aplicada en su totalidad a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, esta ley ha tenido una reforma permanente, una reforma continua, pretendiendo siempre que se llegue a un objetivo que es la equidad territorial, que es la justicia en los territorios. La idea siempre es que se gobierna mucho y se administra muy poco y por eso es que hay muchísimos problemas que tienen que afrontar los ciudadanos que viven en las distintas localidades, en las distintas regiones. Cada vez se hace una reforma a este COTAF, se intenta que se amplíen las competencias, las funciones que tienen los gobiernos descentralizados, pero lastimosamente, si no vienen acompañadas de reformas puntuales, de reformas expresas y además de recursos, pues de nada sirve, sino más bien queda en letra muerta dichos planteamientos y dichas reformas. Por lo tanto, la propuesta de hoy, pues precisamente es ratificar las competencias que tienen los gobiernos autónomos, además de eso, precisar para que se fortalezca la institución, sean sostenibles financieramente y además de eso, técnicamente sean sustentables y sobrevivan en el tiempo. Pues a este cuerpo legal que presentamos hoy, se han reunido algunos proyectos de ley y tengo que decirlo, está el proyecto presentado por el colega asambleísta Peter Calo, el colega asambleísta Ronnie Aliaga, la colega asambleísta Yesenia Guamaní y quien les habla. A ellos el profundo agradecimiento, pues este proyecto de ley que estamos tratando, pues pertenece a esas propuestas de ley. Estamos ya en el segundo debate y después de la discusión que hubo del primer informe, también se han acogido planteamientos de los distintos asambleístas, todos, todos de manera posible para hacer un cuerpo legal que sea una herramienta útil para los gobiernos autónomos descentralizados y que vayan en beneficio y en solución, sobre todo, de la vida de los vecinos. Además de eso, queridos asambleístas, pues es menester que podamos apoyar todos este informe y tengamos la posibilidad de votar todos en aprobación. Con su anuencia, Presidenta, solicito por Secretaría que se permita poner unas diapositivas para poder explicar de qué trata este proyecto de reforma. Con su autorización, Presidenta encargada, procedemos con la proyección del material remitido por la asambleísta cadena. Muchas gracias, señor Secretario. Muchas gracias. Este segundo debate de proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización contiene en su parte formal 18 artículos, dos disposiciones reformatorias, tres disposiciones generales, cinco disposiciones transitorias y una disposición final. La siguiente, por favor. Este proyecto de reforma al Cotaz está enfocado en ocho ejes. El primero es la eficiencia y optimización de la administración pública. El segundo, la autogestión. El tercero, la igualdad y paridad de género. La cuarta, la micromovilidad. La quinta, la seguridad ciudadana. Y la sexta, la protección de la fauna urbana. Con respecto al primer punto, la eficiencia y optimización de la administración pública, esta propuesta permite medir el impacto que tiene la gestión pública. La gestión pública tiene que ser eficiente, por lo tanto, la gobernanza territorial debe llevar una corresponsabilidad. Por eso es que en esta reforma se plantea que haya una certificación basada en logros y resultados. Es decir, los GAT tendrán una certificación de buen gobierno y esto va a permitir que el ciudadano, a través de herramientas digitales, a través de canales abiertos, tenga la posibilidad justamente de medir el manejo eficiente de los recursos que estarán al alcance de todos mediante estas plataformas. Así es que el ciudadano puede verificar la planificación, por supuesto, el desenvolvimiento de los presupuestos para lograr un gobierno por resultados. Entre los artículos que plantea justamente esta eficiencia y optimización de la administración pública, está precisamente que no tengan ningún impedimento, ya lo hemos tratado, ya lo hemos tratado en diferentes cuerpos legales, que la asignación de los recursos para que la gestión sea eficiente no debe llegar ni tarde ni mermada, sino debe llegar de una manera íntegra y en lo posible siempre de acuerdo a los plazos establecidos por la ley. Se recalca, se recalca justamente en este articulado, pues se quiere muchas de las veces también como parte de esa mala gestión de los GAT o de los gobiernos autónomos descentralizados, utilizar como excusa la falta de recursos o que los recursos han llegado tarde. Otro de los artículos que también está dentro de esta eficiencia de la administración pública es que cada gobierno, sobre todo municipal y metropolitano, tiene que obligatoriamente también disponer de planes de vivienda, de acceso social, de acceso para la gente. Otro de los artículos, otro de los artículos, pues precisamente si hablamos de recursos, necesitamos que precisamente todos los gobiernos, en todos los niveles, tengan la posibilidad de tener un acceso y no solamente recursos propios, sino también se ha planteado que debe haber cooperación, cooperación interinstitucional, pero además de eso cooperación internacional. Y se pretende, se pretende a través de convenios que los GAT, sobre todo los parroquiales, tengan la posibilidad de firmar convenios de cooperación internacional. Para nadie de ustedes, quienes han hecho ya administración y gestión pública, saben que muchos fondos concursables no reembolsables se pierden, porque realmente no están en capacidad de acceder por ley a estos recursos, sobre todo los gobiernos menores como son las juntas parroquiales. Además de eso, también en el proceso de vinculación interinstitucional, se ha planteado que exista en cada una de las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados una ventanilla única, una ventanilla única que conecte a la junta parroquial con el gobierno municipal, a la junta parroquial con el gobierno provincial, a la junta parroquial con los distintos niveles de gobierno. Se había hablado en cuanto se refiere a esta eficiencia de la administración pública. Quiero decirles que aquí está planteado que no quedan exentas de esta acreditación y de esta certificación también las empresas públicas, las empresas mixtas, las empresas que se formen en los mancomunamientos. Para muchos quiteños, muchos pichinchanos, tener la empresa de agua potable hace muchos años era motivo de orgullo, era reconocida a nivel internacional, a nivel latinoamericano, como una de las mejores empresas de agua potable, la EMAPS. Sin embargo, justamente por no tener esta calificación, hemos tenido que vivir realidades y que ahora empresas que han tenido un buen nombre han tenido que ver disminuida su reputación. Esta acreditación permitirá que se evalúe el funcionamiento también de las empresas públicas. Además de eso, para que todo ciudadano tenga el acceso a poder evaluar y poder cuestionar y llevar esta evaluación de cómo se está llevando a cabo el gobierno y las empresas públicas, pues se necesita la conectividad. Y en esta reforma, pues se plantea que la conectividad es el requisito básico e indispensable que debe existir, por lo tanto, su implementación para el ámbito educativo, cultural y recreativo es una necesidad urgente. El segundo punto, estimados asambleístas, es la autogestión. Y justamente estábamos hablando de las mancomunidades, la autogestión no solamente tiene que ser interinstitucional, sino también internacional. Y esto va a permitir que se generen fondos ya no solamente propios, sino que también se tenga la posibilidad de captar ayudas internacionales. Aquí es necesario que en la cooperación que se da entre las instituciones, se tenga que cuestionar las concurrencias, las concurrencias que están en el artículo 115 del COTAD y en el 280. Muchas de las veces, sobre todo los gobiernos autónomos, descentralizados, parroquiales, tienen que frenar, frenar la obra, la obra reducida, que tienen como finalidad reducir, porque tienen que pedir la concurrencia, ya sea tanto al municipio o a los consejos provinciales. La idea es que precisamente si va a haber concurrencia, pues tiene que haber un aporte considerable también de esos niveles de gobierno para que la obra se realice. Además de eso, en este planteamiento hemos solicitado que el Consejo Nacional de Competencias sea quien evalúe las concurrencias, para que no haya ninguna obstaculización, sobre todo cuando se trata de diferencias políticas que van frenando y mermando el accionar de los gobiernos autónomos. En cuanto se refiere al tercer punto, este proyecto de ley también trata acerca de la igualdad y la paridad de género. Para nadie es desconocido que cuando se trata de nominar, de elegir al vicealcalde o vicealcaldesa, se han cometido algunas irregularidades y en muchos de los casos se ha dejado a discrecionalidad. Tal es el caso de algunas alcaldías, y tengo que citar, por ejemplo, la alcaldía del Azuay, donde el actual alcalde desoyó por completo resoluciones de la defensoría del pueblo, resoluciones y solicitudes de grupos feministas, de gremios de mujeres representantes de los distintos municipios, asociaciones de mujeres políticas del Ecuador, para que se nombrara como vicealcaldesa a una concejala. El alcalde desoyó y nombró a un concejal, a un concejal como vicealcalde. Este tipo de distorsiones, si no están normadas, se tratan a discrecionalidad y por lo tanto, por lo tanto, está normado en este proyecto de reforma. También es el caso de Quito, donde un vicealcalde, pues precisamente ahora es el alcalde, no se dio espacio para que haya lo que plantea la Constitución en su artículo 11 y en el 66, donde se exige la paridad de género. Por lo tanto, en esta reforma, con criterios ya expresos, justamente se designará, se norma, quién debe ser la vicealcaldesa o el vicealcalde. Asimismo, si es que se va a remover, si se va a remover a la autoridad principal de un municipio, pues también se trata de evitar los conflictos que hemos evidenciado ya en los medios de comunicación y que es de conocimiento público, porque existen conflictos de interés. Por lo tanto, en este proyecto de reforma se norma y se da tratamiento bajo criterios de imparcialidad que eliminen la pugna de poderes y se garantice el debido proceso. Es decir, la segunda autoridad, en el caso de que vaya a ser removido el principal, tiene que excusarse para evitar precisamente este conflicto que no ha sido ajeno a ninguno de nosotros. En el cuarto aspecto que trata esta reforma está la micromovilidad. Si bien es cierto, la competencia de la movilidad ya está regulada y está reglamentada en función de los GAT, siempre es necesario precisar que la movilidad debe ser sustentable, sostenible, ambientalmente amigable. Por eso es que la propuesta es que haya una masificación de las vías, de las ciclovías y una masificación de la movilidad alternativa y sobre todo del uso de la bicicleta. A sabiendas, desde luego, los beneficios no solamente de salud que puede traer esto, sino también hacia el medio ambiente y descongestionar el peso de tráfico y de tránsito que tienen, sobre todo, las grandes urbes. Pero lo importante de este proyecto de ley es que aquí se propone precisamente en el articulado que el Estado, a través de las instituciones financieras y de sus municipios, tengan la posibilidad de facilitar a todos aquellos que necesitan un crédito, un préstamo para adquirir su motocicleta, su bicicleta, su motocicleta eléctrica, tengan la posibilidad de acceder a un crédito. Y además de eso, se propone que los ministerios tendrán la posibilidad de apoyar aquellas iniciativas, sobre todo de los jóvenes, emprendedores, innovadores, para que en el país se monte una gran industria de ensamblaje, de importación, de exportación, justamente de producción de esta micromovilidad y de artefactos de movilidad alternativa. En esta ley se plantea que en el plazo de un año, los gobiernos autónomos descentralizados deberán, deberán precisamente en su rendición de cuentas y en ese planteamiento de gobierno abierto y de resultados y a través de la acreditación, rendir cuentas de cómo va justamente este proyecto para que no quede en letra muerta y solamente en papel y en buenos propósitos, sino que se llegue a ejecutar. El quinto eje sobre la seguridad ciudadana, si bien es cierto, hay muchísimas intenciones de parte de los gobiernos autónomos de apoyar y aportar con todo lo que está a su alcance para que sus ciudadanos tengan una tranquilidad de vivir en sus territorios, es necesario que hayan planteamientos puntuales sobre seguridad ciudadana. Por lo tanto, aquí se plantea la conformación del Consejo Municipal de Seguridad, que será el ente que articulará con la Policía Nacional, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder dotar, fortalecer y además de eso tener la posibilidad de implementar acciones concretas para contrarrestar la inseguridad como son las cámaras, además de eso dotar a los cuerpos policiales justamente de insumos que de una manera inmediata y urgente pueden requerir. Aquí es importante, queridos asambleístas, exigir justamente del Estado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Muchas de las veces hemos hablado que hay una carencia de ese plan de política pública para combatir la criminalidad. La criminalidad se debe combatir con oportunidades y también con acciones en todos los niveles. Por lo tanto, en esta propuesta de reforma, pues creemos que los gobiernos autónomos van a tener herramientas para poder hacer efectivo ese deseo. El sexto planteamiento y el último es precisamente el que se refiere a la fauna urbana. Muchos de los municipios afrontan una problemática, además de tener fauna que se ha convertido en problemas, tales como ratas, como palomas, pero además de eso hay problemas con aquella fauna que es de compañía, gatos y perros. Según el último censo que hizo la Universidad San Francisco de Quito en el 2018, hay alrededor de 60 mil perros expuestos en peligro, es decir, que sufren maltrato y más de 120 mil perros en condición de calle. Por lo tanto, si ustedes recordarán, este pleno recordará que se hizo un reconocimiento para el perro feliz, pues justamente no es nada alejado de una realidad. Desde la sociología y la antropología se mide el nivel de pobreza y de marginalidad conforme los perros callejeros abundan en las distintas localidades y en las distintas barriadas. Les invito, colegas asambleístas, vayan a ver la pobreza. Ustedes pueden ver la cantidad de perros que hay en la calle para que ustedes más o menos ya tengan una primera impresión del nivel de vida que tienen esos barrios, sobre todo marginales. En este sentido, si bien es cierto, por poner un ejemplo, Quito tiene ya una ordenanza municipal sobre el manejo de fauna urbana, sin embargo, hay algunos elementos que faltan para que se ejecuten sobre todo estas ordenanzas y en muchos de los municipios no tienen este instrumento legal. Por lo tanto, este proyecto de reforma exige que todos los municipios necesitan tener una norma y una ordenanza para que puedan aplicar precisamente las formas más adecuadas de manejo de fauna urbana y el manejo de animales de compañía. Estimada presidenta, colegas legisladores, tengo que reiterar el agradecimiento. Agradecimiento a la comisión, agradecimiento a todos los asambleístas que hicieron los aportes para que el día de hoy tengamos la posibilidad de debatir este proyecto de ley. El COTAF, sin duda, es un cuerpo legal que no está terminado, que permite que se renueve, que permite que se reciba proyectos, que se reciba reflexiones sobre desarrollo local y además de eso que se permita tener el contacto directo para solucionar los problemas que tiene nuestra gente. Por eso, queda en consideración de ustedes, estimados asambleístas, este proyecto de reformas al COTAF. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, asambleístas.